Hola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Es Rosy, bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, este es un nuevo episodio de Road to Grand Champion en 2S. Estamos literalmente a 3 puntos de llegar. Estoy muy tenso, puede que este sea el último episodio. Así que, ¡vamos con el vídeo! ¡Let's go! ¡Directos en Twitch! Entra y dale a follow si quieres conseguir llaves gratis en directo, jugar conmigo o echar torneos con muchísima gente. Todos los días a las 10 y media hora española y los fines de semana a las 6 de la tarde. ¡Nos vemos por Twitch! ¿Cómo estáis familia? Espero que todo muy bien. Oye, en el anterior episodio ganamos los dos partidos. Creo que desplegamos un buen juego, solidez. Y ahora, pues eso, nos dieron bastantes puntos. Creo que fueron en total 23 lo que sumamos y, bueno, ya lo tenéis en el contador de ahí abajo. Esto lo estoy grabando de seguido y, de veras, siento el cliffhanger. Perdóname, pero soy un poco capullín. Así que, nada, chicos, puede que hoy lleguemos, aunque perdamos uno. Si ganamos el siguiente y nos dan un poco más de puntos, llegaremos. Así que, bueno, simplemente vamos a subirnos al coche y a darlo todo. Me gustaría remarcar que nunca he estado en Gran Champions en 2S. Y fíjate que creo que es lo que más he jugado de lo que más... Pero sobre todo jugué cuando estaba en Gran Champions más bajos. Ahora cuando me he hecho bueno, por decirlo de buena forma, he jugado principalmente 3S. ¿Me buscan? Vamos a ver qué generamos por ahí. Tengo 46, ¿eh? Esto puede ser bueno. ¡Uy, qué bien! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Qué cerca! ¡Oh, qué pena! Creo que llega, ¿eh? ¿Vale? Vale. Esto es. Marcamos que estoy a cero y rotamos. ¡Buen tiro! ¡Wow! Era bastante bueno. ¿Tiene ángulo? Se la ha hecho bien. Esa ha sido maldad. Ha sido maldad. Ahí no tenía que haberme dado la vuelta y sobre todo. Ha sido una demo un poco random, la verdad. O sea, hacer una demo cuando... Go on. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No sé qué ha dicho. Quizás se está quejando de la demo también, ¿eh? La tengo bastante clarita. No tengo ángulo. Pasamos... Mira, si la abuela... La revienta, ¿eh? ¿La celda, ven? ¡Uf! No, no, no. Aguantemos, aguantamos. Opi, no vayas a por el bus. Uy, uy, que se me tiltea. Ay, que se me está tilteando. No, no, pero se acabamos de empezar. ¡Easy! ¡Easy! ¡Ay, mío! ¡Wow, wow, wow! Esa es muy de tilteo, ¿eh? Se ha ido a por el turbo de una forma muy loca. Bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Dice que lo tiene. Vale. Nosotros tenemos que estar más solidos que nunca, entonces. Y compi tilteado. Ahí estamos. ¡Ojo! ¡Se ha leído Jeremy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo cambia la suerte el Rocket League? Vale. Mirad, chicos. Si tengo que llegar a Grand Champion por esto, yo lo siento mucho, pero así a Rocket League me han ganado mogollón de veces por culpa de esto. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué disra el pez! ¡Uy, qué disra el pez esto! Madre mía. Madre mía. Bueno, si gano este, me tendré que echar otro solo por sentirme bien conmigo mismo. Aún no está ganado, ¿eh? Muchas veces se vuelven rápidamente. Así que, bueno, vamos a hacer todo el daño posible. Y... Y Jeremy. Ya siento, compi. Si estás viendo esto desde tu casa, pues... No, hombre, pues espero que llegara mi pata de jamón. ¡Hostias! Madre mía, muy hermoso. Tanto daño que me ha hecho Rocket League para ahora compensármelo en este momento. Vamos a asegurar, ¿eh? Que es que nunca se sabe. Ay, Dios mío. Lo siento, dice. Lo siento, dice. Venga, marca otro. Marca otro que luego viene... Y la hemos liado. Vale, buen pase. ¡Let's go! Vamos. Muy bien. VJ, creo que lo mejor que usted puede hacer es irse y darme un abrazo. ¡Ahí está! Yo también lo siento. Pero estas cosas pasan, querido DC. Los ocho puntitos. Y dámelo. Dámelo aquí en el pecho. Que yo lo vea. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Let's go! Gran champion. Gran champion en 2S. Oye, me he quedado con muy mal sabor de boca. Vamos a echar nosotros, ¿vale? Es que esto... Así no podemos quedar, tíos. Que la serie ha acabado, ¿eh? Que la serie está lista. Y mirad, además nos ha tocado con VJ. Pues mira. Ni tan mal. Así que lo tenemos. Porque no sé si el compi estaba lo suficientemente atento. Vale, perfecto. Que así VJ va a poder tener su redención. Con un compi que... Eso es, lo ha visto bien. Vamos allá. Vamos a ello. Que pase. Venga, papá. Explícaselo. Quería que iba a ir. Pero no tiene ángulo. Pues muy orgulloso. Muy contento. Oye. Gran champion en 3S. Gran champion en 2S. Road to gran champion en 1S. Buf. 1S es para mí el modo más complicado de conseguir el gran champion, ¿eh? Sin ningún tipo de duda. Ah. Qué pena. Para ti, para ti. Te la voy a pegar directamente. Vale. Un poco risqueada, ¿eh? Que haya hecho eso. Así como que este compi... Uy, esa rotación... Muy over-extending, ¿eh? Está muy confiado mi compi. Y yo no lo tengo tan claro, ¿eh? En los partidos de 2S... Ok. Las cosas cambian mogollón. Pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí. Va full confianza. Así que bueno, Easy. Tú adelante con tus cosas de diseñador. A ver el commit. O yo. A la segunda del commit, menudo pepazo. Esto no llegó. Uf. Iba afuera, tío. Iba afuera. Mira. Pues por confianza. Por confianza. No hay problema, dice. La madre lo parió. No, no iba afuera, no iba afuera. Pero lo ha despejado muy mal. Vale. Uno S va a ser complicado. Yo creo que antes subiré 2S. Un poquito. Vamos a ver si lo subimos a 1600 o algo así. Porque con eso vamos a... Ahí hay que ir. Con eso vamos a mejorar bastante habilidad de uno S. Vamos a ver. Uf. ¡Qué poseada! ¡Qué poseada! Vale. Ok. Y ahora se va el otro. Y ganamos, ¿no? Nada, me la he jugado un poquito. No he estado lo tranquilo que he estado en los partidos de antes. Tenemos todavía 3 minutos. Más de la mitad del enfrentamiento. Vamos a jugar con la calma. Y sobre todo a... A enseñarle a compi que estamos tranquilos. Esa era buena. Y te... No, no, no. Joder. Vale. El compi ya no va a estar muy tranquilo tampoco, ¿eh? Por mucho que nosotros juguemos bien. Vale, cambiamos. Ahí estamos. Vale. No lo conocemos del todo. Quizás sí, ¿eh? Quizás se viene arriba. A la corta. ¡Coño! Fuera paz. Pues eso va adentro, ¿eh? Pues... Sí, sí, compitrueno. Esto... ¿Esto qué? ¿Esto qué? 0-3. Forfait. No, no. Easy. Easy. Vamos a pelearlo. No, no, no. Lo único que necesita es confianza. We can do this. Eso es. ¿Ves tú? Solo había que confiar. Claro. Claro. Venga. Buena. Vamos a decirle buena. Va. Never surrender. Easy. Esa es. Bueno, saques, papá. Ojo. Bien, ¿eh? Príntale ahí. ¡Vamos! ¡Esa es! Easy. A por ello. Lol. Dice... Cabrón, que ha sido un super 50-50 en el aire, tío. Mira eso. Lol dice... ¿Estás mejor como el mundo de Dios? No puede ser. Quizás, quizás. No sé, ¿eh? Serían, ¿eh? A ver, ¿no ves? ¡Uy! Qué pena. Roto, roto, roto. Queda mucho tiempo, ¿vale? Queda mucho tiempo y no hay que liarse. A ver si... Afuera. Bien hecho, tío. Mira, mira, en medio. Mira, en medio. Me ha visto. Cabo un peo. Mira, mira, están nerviosísimos. Están muy nerviosos. Vamos a aprovecharlo. Dejamos a compi. Bien. Bien. Open, ¿eh? ¡Uf! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen pase! Gracias, gracias. Ha sido un buen pase, la verdad. Siempre hay que confiar. Otro buen saque. Bueno, este... ¡Ujo! Luego sí. Ahora vamos a liar aquí. Ya verás. Este es el que está más nervioso. Rotamos. Quitamos su turbo. Buena rotación. Está jodido, ¿eh? Me la va a pasar. La demo, el controla y ahora se la hace. Eso es. Eso es, easy. Muy bien, muy bien. Open. Open. ¡Puedes hacerlo! Ay, que tiro más flojito. ¡Vamos! 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 ¡Easy! ¡Ja, ja, 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 ja! I always trust in you. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto me nos ha ganado, ¿eh? Diez segundos. Esa es. Muy bien. No problem. ¡Uy! Bueno, un poco de problema sí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena partida! ¡Vamos! ¡Mueve esas ruedecitas! ¡Sí, sí! No problem, no problem, men. No problem. Yo es the best. Pues GG's. Hemos ganado nuestro partido de forma oficial. Además, contra el rival que nos había tocado en el enfrentamiento de antes. Diez puntos. Ahí estamos. 1.531 puntos en 2S y subiendo. Y si nuestro compañero que no confió, espero que vosotros confiarais y no creíais que no os diría a perder. Chicos, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. ¡Suscribiros! Si no lo estáis, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias.